Achoibis, buenos días, aquí estamos de nuevo que vamos a reaccionar a un clip de Chente hablando de drogas con Arcángel. Os voy a dejar el link de la descripción para que sigáis a Chente en la descripción de este vídeo, así que vamos a darle a like. En vicio, en el tema el favorito, tú dices nunca... esta línea empieza bien cabrona. Papi, bien piqué tu Arcángel. Y termina casi con un chiste. Nunca fui vicioso. Bueno, sí, de pequeño quise ser un hombre poderoso. Siempre quise ser un hombre poderoso. Pero nunca fuiste vicioso. Papi, es que tiene poder Arcángel. ¿Vicioso? De que yo... Tú se fumas hierba, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero eso yo no lo veo como un vicio. Yo tampoco. Bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, ok. Pero en esos santos cuánticos... Papi, la hierba es como el tabaco, es un vicio igual. Ok. No hubo tentaciones de... Vamos a probar esto. Vamos a meternos esto en pepa. Los raves estuvieron bien pegados al principio de tu carrera. Espérate. Yo era... Papi, claro que Arcángel tomó. Rave el cabrón. Podemos hablar de droga seria. ¿Qué le pasa? Está loquito, hermano. ¿Tú te acuerdas de Colossus? Colossus, el de los X-Men. Sí. Había una maquinita de X-Men que ese cabrón tenía un poder que hacía... Y se jodía a todo el mundo. Papi, Arcángel viene empericado a hacer eso. Yo era ese, cabrón. Yo sé los flows de meterme al baño y tratar de aguantar el techo porque siento que el techo está bajando, cabrón. Aguanta, ayúdame, cabrón. Yo vengo de ahí. Diablo. Mi historia, ¿sabes? Cabrón, la perfección musical. Yo vengo de durar tres días en un estudio sin bañarme. Oye, el duro. Porque me siento cabrón. Qué rico. Sí, sí, esto, papi. I reminisce about that. Me siento cabrón. Qué cabrón. Papi, porque tomó moly. Se me están parando los perros de ahí. Cabrón, vamos, vamos. Espera, consígueme parle rojo a la puñeta. Tú sabes que yo estuve, papi, en ese movimiento de raves. Impactó mucho mi vida. Sí, en la mía. Me gustaba. Papi, impactó mucho mi vida. Inclusive llegué a ahí. Esto ahora yo tengo esto aquí trancado y todo. De tanto comer cristal, cabrón. Oye, en España se llama cristal. El mole. De ir a parle raves y vi parle reggaetoneros que cuando los veo les digo. Yo me acuerdo de ti. Yo te vi en el party de las cuevas, papi. Estábamos volando en canto. ¡Pah! Papi, de las cuevas, bien volado. Oye, el falón, tú. Eran buenos tiempos aquellos. Papi, mi vida cambió. Yo era feliz. Ahí yo encontré que el ser cool era algo bufiado. O sea, tú estás en este mundo urbano donde todo el tiempo el maleanteo, la cara, el porter. ¿Y todavía es así? Nunca. Después de ahí yo conocí que era bufiado sonreír y ser cool. Las rolas me enseñaron a mí que ser cool era bufiado. Ser cool está bufiado. Y amor, brindale amor y decirle a tus amigos, varones, como que te quiero, mamá bicho. Papi, decirle a tu pana, varón. Yo te quiero, cabrón. Y darle un abrazo. Sí, cuando vas empericado o vas de cristal o vas borracho, papi, te quiero. Eso con toda la droga, baby. Dejó de ser una patería para mí desde eso. No hay nada mejor. ¿Entiendes? Yo, cabrón, no hay nada malo que si este cabrón es mi pana y yo lo quiero abrazar, abrazar. No hay nada mejor que estar a las tres de los moñonos en fucking party. Y tú te lo hacías mostró y decís, tengo que buscar los fucking maravillos, tengo que buscar los coffee. Mira el coffee. Vengan acá y la música está un alboroto. Y están así, la gente está al garese, todo el mundo metiéndose bits, haciendo sus loqueras. Y tú los coges así a todos en un círculo y les echa el brazo y decís, ¿saben qué, mamá, dicho? Yo lo amo. Ya me imagino a Arcángel haciendo eso, todo puesto el cabrón. Amo bien, cabrón. Y que tu amigo, tu amigo te diga. No, papi, gente también tomó lo suyo. ¿Sabes qué, brother? Te lo quería decir a ti. Yo te amo. Y tú, yeah, puñeta, dame dejo por ese culo. Oye, está loco, cabrón. Papi, está gufiado. Oye. Mira. Tremenda loquera que está contando hoy, güey. Papi, imagínate eso. Signo del dedo por el culo. Aunque, oye, eso está súper chévere también si te gusta. Oye, si te gusta, brutal. Haz lo que te haga feliz. Pero eso está chévere. Nosotros, nosotros consideramos que después ahora, estaba hablando con Randy los otros días. ¿Sabes qué? Papi, Randy, la nota loca. La primera persona que me dio una rol a mí fue Randy. Ay, qué mala. De verdad, por eso es que él no está permitido aquí en Gallimbo Studios. ¿Qué era? A él yo no lo quiero aquí. Hachi, y los otros días estábamos acordándonos de todas esas cosas. Y yo le tengo un miedo cabrón, ¿entiendes? Ahora, como que... No, baby, normal, le hagas eso. Por tu mente. Porque tienes... A mí, yo no me... Yo tengo una gota de ácido. Desde el principio de la cuarentena. Y como he estado en depresiones, y diablo, y incertidumbre, y voy a poder pagar esto, y... He dicho, no me la voy a meter. Porque si yo me meto esa gota, y me pongo a pensar, y entra la semilla de... Esto es una mierda. Soy una mierda. Se jodió. Yo voy a estar ocho horas diciendo, ah, verdad, es que yo soy una basura. Papi, es que todas las drogas son una fucking basura. ¡Pero nada! Verdad, es, gracias, Universo, por demostrarles que es que yo soy una basura, wow, gracias. Ocho horas de eso. No estoy pa' eso. Gordo, tú sabes que la primera vez que yo... Me corre ser mayor de edad, porque yo desde chamaquito, siempre he estado... Me han prohibido de que yo sea yo, por el artisteo. Ya yo voy pa' 35 años, yo puedo sacar un Philly si me da la gana. Y yo puedo decir, ah, que el que me diga a mí, no, que tú tienes niños que te siguen, pues, pues... Sé buen padre tú y controla lo que ellos siguen. Aquí todo el mundo critica. Gendi, dígale que puedes... Pero pásame el teléfono. ¡Mira, métete todo lo que tú quieras, chamaquito! Oye, ojalá Arcángel fuera mi padre, baby. Estoy odiando, estoy odiando. Papi, mi hijo me preguntó que si la marihuana era mala los otros días y yo le dije que no. Que él simplemente lo que no tenía era edad pa' hacerlo. Así es que, cabrón, no puedes prohibirle a un niño las cosas. Tienes que explicarle las cosas como son. Pero no prohibiré explicar. Y el día que mi hijo cumpla la edad suficiente donde yo no pueda decirle nada, yo no voy a estar encima de él. Muy bien. Sí, papi, vamos a fumar porque en verdad tú me has visto a mí fumando la vida entera, yo no soy quién. Pero es diferente. Papi, Arcángel prendiendo con autincito, papi, la verdadera nota. Un mundo diferente al que tú y yo crecimos. Y la rola, esa droga me, ya lo no quiero, me ayudó mucho a, porque yo adquiría superpoderes que yo no tenía en la vida real. Te voy a decir lo que es. Yo pienso, cabrón, en verdad, esto, no quiero que la gente lo coja como 80 está diciendo que todo el mundo se meta a drogas. No, por eso es que te digo, no sé cómo decirlo tú. Si tú, si tú. ¿Cómo se ríe Arcángel? Se lo está pasando, se lo está pasando de puta madre hermano aquí. Si tú tienes la capacidad de consumir y experimentar con drogas y no arruinar tu vida, porque eso puede pasar. Claro, baby, depende como tú seas. Experimenta y puedes llegar a lugares mentales y emocionales que tú no los puedes acceder sobrio, cabrón, es la verdad. Papi, yo decía que. Papi, la real. Yo tenía superpoderes que en este planeta, que era como una dimensión. Yo decía, cabrón, cuando yo, la rola es como que yo me asomo. Papi, me gustaría ver a Arcángel con la nota. Toda esta información que aquí abajo no está. Y aquí está el mundo real. Está el mundo real, pero. Subo, las quiero, y bajo, y la aplico, cabrón, y yo soy superior a todo el mundo porque yo lo que tengo. Sí, cabrón. Y hago así. Y más con la fama que tiene Arcángel, que en verdad con la nota, papi, yo soy el duro, no sé qué, se mira al espejo, empieza a hablar, guau, baby. Papi, oye, tiene que ser un tremendo notón. Ah, estoy un brillo, cabrón, ¿entiendes? Cabrón, acho, verá. Esta, cabrón. Pero, tú tienes la dicha de no decir, como que, porque obviamente el dinero lo tenía, es como que, me gustó esta pepa. Claro. Pero el problema es, mañana me la meto. Paso, mañana me metí dos. En la semana que viene me metí tres. Dentro de un mes me estoy metiendo cuatro. No me metí dos. ¿Qué carajo? Papi, eso no es bueno. No, te jodiste la vida. Papi, me he metido ocho pastillas de eso una vez un día. ¿Cómo que te jodiste la vida? Y ya hablo, ocho pastillas en un día. Yo he metido dos. Lo máximo. Pero no te voy a contar algo, te voy a contar una historia. Dale, dale. Yo estaba en, esto fue en, en la discoteca que es al frente de Bellas Artes, de Santurce, que fue Dinoise. Ha tenido 500 nombres. Bueno, pues ahí yo estaba. Esto fue ya, esto no fue hace tanto. Ya yo estaba con la novia que yo tengo ahora. Estaba ahí. El último nombre. Papi, no estaba chamaquito, no. Hombre, ¿era de reggaetón? No, no, era un rave de Drum'n'Base, Russian Optical estaban tocando. Hermano, para haberlo visto a este ahí. A mí me encanta el Drum'n'Base. Es decir, yo estaba, entonces, me meto una bebida, normal. Entonces, me dan ganas de cagar. Vamos para mi casa, suelto una criolla. Suelto una criolla. Oye, ¿cómo lo llaman, tío? Están loquitos. Y tan pronto yo termino, esa criolla, me explotó la pepa. Entonces, para la gente bendito, me da lástima, la gente que nunca ha experimentado con esto. Te da una pendeja en lo que joda, que es como que... Ahora mismo, yo sé que yo me veo como un estúpido, pero... Esto, hacer esto, se siente caa... Sí, el problema, hermano, es el día siguiente que te sientes como una mierda, tío. Eso es lo malo. Aparte que no tienes control. Es como que estoy así. No, no, y que encima no tienes control, ya lo está explicando bien. Entonces, cago y ¡boom! Se me da. Se dio. Ya yo soy chente, ya yo soy una figura medio conocida en Puerto Rico. Yo hago así, déjame ponerme unas gafas, tengo unas gafas y yo me siento que soy Superman Clark Kent. Nadie me reconoce. En esa discoteca, cuando tú sales de la barra, hay tres escalones, tres escalones. Yo pido una cerveza y para bajar esos escalones, estoy como que haciendo así, porque yo llegué después de cagar. Volvimos. Y llegué, entonces, miro y hay como dos tipos mirándome y claramente la conversación que ellos están diciendo es, Mira, ese es el comediante. Papi, el comediante, el youtuber. Ese es chente, míralo todo loco. Y yo ya estoy como que, ok. Y de momento suena mi celular. O me vibra el celular. Y yo lo miro y parece que como las palpitaciones de la rola eran tan agresivas que la pantalla hacía... Y yo hago así y yo estoy como que luchando... Luchando por mirar la pantalla. Con mi visión y con el celular. Y yo vuelvo y miro para el lado y los chamacos están de nuevo. Miren, 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 miren este toloco. Yo fui a donde yo le dije, miren, cabrón, estoy toloco, brother. ¿Me vas a dejar vacilar o voy a estar bien pillado, bien perceado por ustedes, cabrones? Oye, no, papi. Pon chima. No, mala mía, te iba a pedir una foto. No hay foto. No hay foto, cabrón. No hay foto para nadie. ¡Foto, cabrón! No quiero que nadie se entere de esto. Lo voy a contar en un par de meses hablando con Alcangel, pero nadie se va a enterar de esto. Esa es la mejor nota del mundo que se... Claro, papi, no hay por qué esconderse, pero los fanáticos siempre hablan. Real. Siste, yo tengo años que no... No encuentro... Nacho, es que no me atrevo ya, porque entiendes. No, papi, es que da miedo. Y con esto del corazón y todo... No, yo creo que ya... Yo te cuento, yo te cuento. Está bien, sí. Óyeme, no, es que ya me transporta... Estos minutitos... Sí, sí. Mira, vamos a cambiar el tema. Papi, la nota. ¿Cómo es que hacía Colossus? Mira, eh... Qué loquito, hermano. Oye, baby, espero que os haya gustado la entrevista, la reacción. Os voy a dejar el YouTube de Chente, ¿vale? En la descripción para que vayáis a seguirlo. Que Dios os bendiga, que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo, baby. Bien. ¡Gracias!